La estación Ahí estáis No sabía si llegaríais a tiempo Perdona la espera, nos pisan los talones ¿Algún plan? Voy a enviar a la peña en grupos Como os he dicho, si los mantenéis a salvo y los protegéis, quizá logremos llegar a los trenes y escapar Me gusta, saca al primero ¡Vamos allá! Esta guerra no va a terminar nunca ¡Vamos allá! Ni pensar que quería ser vendedor de seguros Hola No ha estado mal Deberíamos haberlos traído a todos Vea por más Que yo me quedo protegiendo la puerta ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Ciudadanos! ¡Seguid al Dr. Freeman! ¡Suscríbete 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 al Dr. Freeman! ¡Suscríbete! 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 ¡Trae más ciudadanos, gordo! ¡Suscríbete! ¡A los trenes, vamos! ¡Nos ocuparemos de que lleguéis a no ser salvos! ¡A los trenes, vamos! ¡A los trenes, vamos! ¡A los trenes, vamos! ¡Os cubrimos! ¡Daos prisa! ¡A los trenes, vamos! ¡A los trenes, vamos! ¡Hasta que nos veamos! ¡A los trenes, vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Del lujo, Gordon! ¡Ja, ja! ¡Eres mi ídolo! ¡Ja, ja! ¡No me lo creo! ¡Al final vamos a salir de aquí y todo! ¡Rápido! ¡Pone el tren en marcha! ¡Sube, Gordon! ¡Que te sigo! ¡Sí! ¡En marcha! ¡Lo conseguimos! ¡Oh, Dios! ¡Están transmitiendo! ¡Oh, Dios! ¡Están transmitiendo! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.